Súper contento y súper feliz, como ya lo dije, agradecido con el presidente Yacir por la invitación y pues aquí, estándolo todo con seguidores porque pues, ya saben. Amigos, nos encontramos en la marcha gay de la ciudad. Tecpan de Galeana, donde podemos ver ya celebridades aquí, este, recorriendo las principales calles de Tecpan de Galeana. Por ejemplo, vemos ya a nuestro presidente municipal, como siempre, presidente apoyando a la comunidad. Sí, nos da mucho gusto que por tercer año consecutivo se lleve a cabo esta marcha en apoyo a todos los compañeros, amigos de la comunidad LGBTQ+, y me da gusto ver mucha gente conocida, muchos familiares, porque hay que aclarar algo. Las personas que participan no necesariamente son parte de la comunidad, son familiares, son gente que desde el gobierno y desde la sociedad civil venimos a apoyar las libertades y los derechos que todos tenemos como ciudadanos. Y eso es lo más importante y es lo que debe quedar patente. Muchas gracias, presidente. Vamos a continuar con esta marcha ya que podemos ver un sinnúmero de personas, como le menciona el presidente, personas que son de la comunidad gay y otras personas que vienen a apoyar a este gremium. Por acá nos encontramos con el influencer Henry Carrera, que viene desde el puerto de Acapulco visitando nuestro... de Tres Palos, como viene... Henry, algunas palabras, vamos para la televisión. Si vas a mi totea bien, mi totea bien, vengo de Tres Palos, ¿eh? Ok, de Tres Palos. ¿Qué onda? ¿Algún mensaje? Ay, pues quiero mandar un saludo súper especial a toda mi gente de Tecpan. Gracias siempre por todo el apoyo, por todo el cariño de Dios me los bendiga. Y ya saben, cuando vayan a Acapulco, visitenos en el jajal. Que por cierto, un pozole súper rico, porque ya tuve la oportunidad de visitarlo, el jajal de Marimar, pero bueno, bienvenido a Tecpan de Galeana, Henry. Claro que te recuerdo y sé que fuiste, se apelló el de la O. Así es, querido amigo. Véale, aquí andamos con todo. Ok, como dice su spot, su... unas preguntas prendeja, ¿no? ¿Puedes prender el ventilador de Tecpan, porfa? ¿Qué va a ser? Ay, eso para estar... para la próxima semana se van a dar cuenta si voy a tener un perro, un cucho, un gato, algo. Bienvenido, gente de carrera. Continuamos con este colorido desfile. La vamos a meter al colorido desfile para entrevistar a algunas personitas que andan por acá. Vemos a muchas personas que vienen apoyando a la comunidad lésbico-gay, aquí en Tecpan de Galeana. Como podemos ver, princesas, reinas y otro tipo de personas que vienen a visitarnos. Por ejemplo, a esta colorida que le vamos a dar una vuelta por acá, mira. Nada más, vean, vean. ¿Qué opinas sobre esta marcha? Uy, buenísima. ¿Un mensaje? Pues no me puse mi vestido porque no me dio tiempo, pero para el próximo año, si Dios quiere, para que todas salgan de la casa vestida de novia. Muy bien, muchas gracias. Si podemos ver acá, bandas de chile frito y personas que vienen, por ejemplo, a apoyar a la comunidad. Y hay algunas palabras para la comunidad. Y respeto para la comunidad que hay, aquí estamos apoyándola con todo respeto. Muchas gracias y pues vemos por acá a más personas. Vemos a este personaje que nunca falla, que siempre está apoyando desde San Jerónimo de Juárez. ¿Algún mensaje a la comunidad? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta marcha. Y también saludos a todo mi grupo de Eterna Juventud de Tecuan de Galiana. Felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, Alexo. Vemos por acá lo que son una danza rítmica que viene disfrutando del desfile y, por supuesto, apoyando a lo que es la comunidad. Enhorabuena, vemos un baile por parte de ellas. Aquí en Tecuan de Galiana, Felipe el panadero, Felipe Tulipán, el famoso. Que Dios me lo bendiga a los gays y somos humanos como nosotros. Ok. No tienen ningún defecto. ¿Algún mensaje, Felipe, a todos? Que Dios me lo bendiga a todos. Un famoso de Tecuan de Galiana, nuestro amigo Felipe Tulipán, que viene a apoyar. Ya se tomó la foto del recuerdo con la comunidad y vamos a continuar. Sí, gracias. Y nos encontramos con Dora la Exploradora. Aquí, como siempre, unas palabras, Dora. Ah, pues nada. Aquí otro año más vestido de Dora. Dora, lo que más me gusta de Dora es el baile sexy que te echas. ¿Puedes hacerlo? A ver, música, por favor, porque estamos en vivo. Y Dora la Exploradora va a hacer este baile y dice así. Una, dos, tres. Venga, Dora. Este es el baile sexy de Dora la Exploradora. Es Dora la Exploradora. Y aquí la comunidad está echando tiros porque está viendo el apoyo de la gente. Ahí vemos a los carros alegóricos que están adornando este desfile. Con la bandera multicolor que representa lo que es la comunidad. Por ahí vemos a un lindo angelito, a nuestra amiga Fernanda Radilla que viene en apoyo. Fernanda, unas palabras. Esto lo hago en honor a mi hermano porque nunca le dio miedo ser quien era. Hasta el cielo, hermano. Ok, ella es Fernanda Radilla. Tiene representación de su hermano que desafortunadamente hace unos días pues él falleció. Por ahí viene presentación de él apoyando a su querido hermano. Y pues le damos la bienvenida a nuestra amiga Fernanda a este bonito desfile. Que vive el orgullo, claro que sí. Y recuerden que aquí estamos, en la marcha. Venimos desde Acapulco, Guerrero. ¿Cómo se llama usted? Somos Valkiria y las Amazonas. Somos del grupo Amazonas. Sí. Por aquí vemos a otro personaje, algunas palabras para la comunidad. Claro que sí chicos, que pues amen, vivan. Y pues recuerden que vida solamente es una. Y qué bonito que por tercer año consecutivo nos traen aquí a TechFan. Los queremos mucho y pues disfrutar, disfrutar. Y pues ahorita esperemos les agrade nuestro espectáculo que vamos a dar en la plaza. Que les tenemos cosas preparadas muy bonitas. Un besote a su amiga Valkiria Rose. ¡Gracias!